¿Sos fanático de Mind of Magic o Warhammer Total War? Entonces prepárate para este juego que te traigo hoy, porque de seguro te va a encantar. Una nueva joya en el mundo de la estrategia que promete fantasía y mucha acción. Tanto en la estrategia por turnos como en tiempo real. Acompáñame en este viaje en un mundo donde el silencio es tan peligroso como cualquier espada. Vamos adelante. En Song of Silence liderarás ejércitos poderosos y explorarás mapas generados aleatoriamente. Donde cada movimiento puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Hoy exploraremos cada faceta de este juego que combina gestión de reinos por turnos con batallas en tiempo real. Desde la mecánica del juego hasta la inspiración artística. Songs of Silence es una sinfonía que te dejará en silencio. En el juego, las facciones son más que simples bandos. Son culturas enteras con sus propias historias, mitologías y objetivos. Estas facciones son tres. Los Firstborns. Son los descendientes directos de los antiguos dioses. Custodia de secretos milenarios y guardianes de la esencia del mundo. Los Starborns. Nacido de las estrellas, busca la armonía y el consentimiento. Utilizando su sabiduría para guiar y proteger. Y por último, la Crusade. Ellos son una fuerza conquistadora. Un torrente imparable que busca la dominación total. Cada facción ofrece un enfoque táctico único. Los Firstborns se centran en la defensa y en el fortalecimiento de sus bastiones. Como se habrán dado cuenta, los Starborns utilizan la diplomacia y la influencia. Y la Crusade avanza con una ofensiva abrumadora. Los héroes de cada facción también son únicos. Como la valiente reina Lorelei de Eren Gunn. Estos son personajes profundamente desarrollados con sus propias campañas, desafíos y habilidades especiales. Estos líderes no solo influyen en la estrategia del juego. Sino que también son el corazón narrativo del mismo. Llevando a los jugadores a través de una historia épica de supervivencia y conquista. La jugabilidad es una orquesta de estrategia y táctica. Antes de cada enfrentamiento, la formación y la composición de tus ejércitos son cruciales. Debes considerar el terreno, la fortaleza de tus unidades y las debilidades del enemigo. Durante el combate, las cartas, algo que desarrollaremos más adelante, refleja las acciones de tus héroes y pueden inclinar la balanza a tu favor con efectos devastadores o defensas inquebrantables. El sistema de batalla es una innovación en el género de estrategia. No se trata solo de mover piezas en un tablero. Es un juego que requiere inteligencia, previsión y adaptación. Las cartas representan acciones únicas otorgadas por héroes y ubicaciones. Lo que significa que cada decisión tiene un impacto significativo en el resultado de la batalla. Con cientos de cartas disponibles, las posibilidades son casi limitadas, permitiendo a los jugadores expresar su estilo de juego y estrategia personal. Como pudieron escuchar, uno de los puntos fuertes de este juego es el sistema de cartas. Y no estoy hablando del simple sistema de mazos, pero más bien, vamos a verlo. El sistema de cartas de Songs of Silence es una revolución en la mecánica de juego de estrategia. Acá las cartas no son simplemente herramientas pasivas, son extensiones de tus héroes y del terreno que dominás. Cada carta es una manifestación de poder de tu personaje y la influencia de tus dominios. Y se podría decir que las más valiosas son... Cartas de Héroes Estas cartas reflejan las habilidades especiales de los héroes que lideran tus ejércitos. Una carta de Lorerai podría permitir revitalizar unidades agotadas o convocar a su leal toro de guerra para un ataque devastador. Estas cartas pueden usarse para ejecutar estrategias ofensivas, defensivas o de apoyo, dependiendo de las habilidades únicas de cada héroe. Cartas de Terreno El terreno juega un papel crucial en los juegos de estrategias modernos. Y en este juego no iba a ser la excepción. Las cartas de terreno te permiten manipular el campo de batalla a tu favor. Ya sea creando barreras naturales, alterando el clima para ralentizar el enemigo o incluso transformar el terreno para obtener ventajas tácticas. Cartas de Evento Estas cartas representan eventos imprevistos o cambios en el curso de la batalla que pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales. Un evento puede variar desde una emboscada sorpresa hasta la aparición de un monstruo legendario que afecta a todos los jugadores en el campo de la batalla. Como pueden ver en el juego, promete y mucho con esto de las cartas. Pero si realmente te gusta la estrategia, déjame contarte que podés hacer combinaciones estratégicas. La verdadera profundidad del sistema de cartas se releva en la combinación de cartas de héroe y de terreno. Al combinarlas sabiamente, podés crear sinergias poderosas y tácticas complejas que pueden cambiar el rumbo de una batalla o incluso de toda una campaña. Este sistema dinámico asegura que cada partida de Songs of Silence sea única. Los jugadores deben estar siempre pensando, adaptándose a nuevas situaciones y replanteando estrategias a medida que las cartas entran en el juego. Visualmente, es una obra maestra inspirada en Art Nouveau, o como se diga. Que para quien no conoce este estilo de arte, son estos que te dejo acá en la pantalla. Yo la verdad es que ni puta idea de arte visual. Pero bueno, no hay que ser un experto como para darse cuenta que el juego se ve muy lindo. Cada personaje, cada ubicación, cada unidad está diseñada con un estilo que evoca las obras de Alphonse Mouya y Gustave Klims. Esto último, dedicado para los que creen que hacer videitos para YouTube no requiere ninguna investigación ni nada de eso. Ahí tienen. La interfaz del usuario no solo es funcional, es una extensión de la belleza del juego. Estoy hecho todo un poeta, con líneas elegantes y marcos que capturan la esencia de esta era artística. En cuanto a la música de Songs of Silence, afortunadamente no está en mute. Perdón, pero con el nombre del juego se me ocurrieron muchos chistes boludos, como se habrán dado cuenta. Como les decía, es una pieza central de la experiencia, compuesta por Itoshi Sakimoto, cuyas melodías han dado vida a muchos juegos como Final Fantasy Tactics y Valkyria Chronics, entre otros. La banda sonora de Songs of Silence es una promesa de calidad y emoción. Cada nota está pensada para sumergirte aún más en este mundo de estrategia y fantasía. Los expertos están hablando, y el consenso es claro. Songs of Silence está destinado a ser un hito en el género. Acá hay algunas impresiones de fuentes confiables que pudieron probar el juego. Que, a propósito, con tu like y tu suscribida al canal, algún día podríamos llegar a eso. Pero necesito de tu apoyo. Comparte, dale. Por ejemplo, Rock Paper Shokan decía, La belleza de Songs of Silence radica en su complejidad disfrazada en su simplicidad. Las cartas son fáciles de entender, pero ofrecen capas de estrategia que solo se revelan a través de la experiencia. The Six Axis Cada carta es una pincelada en el lienzo de la guerra. Songs of Silence no solo es un festín para los ojos, sino también un desafío para la mente. Game Loser La estrategia nunca ha sido tan cautivadora. Songs of Silence te invita a pensar cada movimiento, y cuando las cartas entran en juego, te sentís como un verdadero maestro de la guerra. Este título se prepara para debutar en Steam a partir del 23 de mayo. Este lanzamiento, en acceso anticipado, es solo el comienzo de una aventura épica que también encontrará su camino en consolas de última generación como PlayStation 5 y Xbox Series X y S, más adelante en el ario. Esta estrategia de lanzamiento escalonado asegura que cada jugador, sin importar su plataforma preferida, pueda sumergirse en este mundo. Y ahora que nos hemos sumergido en el mundo de Songs of Silence, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de las facciones les parece más interesante para liderar? ¿Y cómo planean utilizar el innovador sistema de cartas en sus estrategias? Compartan sus tácticas y expectativas abajo en los comentarios. Y vamos a crear juntos nuestra propia batucada de estrategia. No olvides darle like si están emocionados por este lanzamiento y suscribirte para no perderte ninguna novedad. Nos vemos más pronto que tarde.